¡Oh, oh, oh! ¡Dónde estuvo el muro! Portar cascos, escudos y sobre todo chalecos salvó a este grupo de serenos de independencia que en medio de un operativo de retiro de ambulantes, así fueron atacados. ¡Oh, oh, oh! ¡Dónde estuvo el muro! Pero ahora con la autorización del uso de armas no letales, ¿podría cambiar algo? Lo cierto es que no todos los municipios tendrían el presupuesto para equiparse y prepararse en el uso. Puente Piedra ya contaba con equipamiento y su inversión por sereno fue de 2.240 soles, distribuidos en gaspimienta, baratonfa, chaleco antibalas y grillete de metal. En este distrito cuentan con 550 efectivos, lo que sería un total de 1.232.000 soles invertidos. Sin embargo, otros municipios como Independencia no tienen tanta solvencia económica. Aquí la inversión por sereno es de 980 soles, tienen 430 efectivos, pero no cuentan con el grillete de seguridad. Y solo a 24 que conforman el Escuadrón Glory se les ha entregado escudo de mano, casco, baratonfa y chalecos. Grilletes no tenemos todavía, vamos a ver la forma presupuestalmente de adquirirlos porque es importante cuando se hace una captura para poder inmovilizarlos. La única forma es contar con los grilletes. Y si bien el alcalde de Puente Piedra saludó la autorización de uso de armas no letales, no está conforme. No vamos a atacarlo con gas pimienta, pues esto es una payasada. Lamentablemente el Congreso ha perdido su tiempo aprobando tonterías. Nosotros necesitamos armas no letales o armas de fuego, para eso tenemos que entrenar a nuestros serenos. Posición contraria ocurre en San Isidro, donde la alcaldesa afirma que los serenos de su distrito no usarán armas no letales. Pues con la estrategia que vienen usando, su índice delictivo ha reducido. En San Isidro nosotros no vamos a usar armas no letales. Yo voy a cuidar la vida de mis serenos, no los voy a exponer, por eso es que no estoy de acuerdo. ¿Cómo venimos trabajando nosotros? De la mano y en una estrecha comunicación con la Policía Nacional. La ley estará vigente al día siguiente de su publicación oficial en el diario El Peruano. Y la Presidenta de la República tendrá un plazo máximo de 30 días calendario para adecuar el reglamento de la ley del servicio de serenazgo municipal. Más allá de la decisión de cada alcalde, Mónica, es un tema de presupuesto. ¿Cuántos municipios pueden destinar lo que se necesita para proteger, para apoyar a un sereno? Vamos a ver precisamente los precios de mercado de todos estos implementos que son parte de la ley aprobada en el Congreso. Bueno, es una inversión alta y hay que decir en el tema de la discusión de las armas no letales que haya una defensa de la integridad física me parece perfecto, pero que se enfrenten eventualmente a la delincuencia con, como decía alguno, un gas pimienta, la verdad que es una complicación. Pero, ¿cuáles son estas armas no letales? ¿Y cuánto cuestan? ¿Chalecos antibala? Estamos hablando de 2.000 soles, no es barato. No, grilletes metálicos, 80 soles cada uno, aerosol de pimienta, 300 soles. Es oneroso. Y este grillete, el más barato del mercado, en realidad hay de precios y calidades. Hemos tratado de encontrar un punto medio, pero ya varios alcaldes han dicho que simplemente no pueden destinar un fondo de este tipo porque con las justas pueden pagar a los serenos. ¿Qué decido? ¿Tener más serenos o equipar de esta manera o incluso con bastones a más serenos? Con lo cual, en realidad, no voy a poder ponerme de tú a tú como un delincuente. Estamos hablando, según información, digamos que hay de acceso, hay unos 14.000 serenos a nivel de todo Lima. Imagínate. De la región Lima, que es importante. Multiplicamos nomás los chalecos. Multiplicamos rápido nomás.